¿Viene la nuestra selección y este fue ante la selección de Canadá? Sí, sí, ya en concentración con la selección creo que va a ser importante este partido por el ascenso, por el ascenso que estamos haciendo las cosas bien, creo que fue una excelente Copa Oro, por ahí tal vez unos errores, pero ahora vamos a trabajar para enmendarlos y seguir creciendo. ¿Hay alguna petición en especial del cuerpo técnico de la selección nacional previo a este encuentro amistoso, es decir, por las características del rival? No, no, nosotros sabemos a lo que jugamos, como siempre salimos a ganar, a ser protagonistas, y nada, se mantiene la misma idea de tener la pelota, de crear oportunidades, y creo que va a ser importante seguir con esa idea. A tratar de complicar a ese rival con esa velocidad que siempre le caracteriza a Denis. Sí, claro, creo que va a ser un rival muy duro, como pudieron ver de ellos también, están haciendo las cosas bien, y nada, nosotros concentrarnos en uno de nosotros, como siempre he dicho, Canadá es un buen rival, pero nosotros sabemos de la calidad que tenemos y ponerlo dentro de la cancha. ¿Al tener la banda, ya sea con Andrés o el mismo Arturo Álvarez? Sí, claro, por ahí hay nuevas caras, como pudiste ver, contento de tener de nuevo a Arturo, creo que es una pieza importante para nosotros, y nada, que aporte como nosotros hemos aportado, y nada, sabemos la importancia y la felicidad que trae el grupo. Canadá siempre nos ha complicado, ya sea partidos oficiales, y hasta amistosos, no va a ser la excepción. Sí, claro, como te digo, Canadá viene haciendo las cosas bien, como también nosotros, y como siempre te he dicho, que nosotros nos enfocamos en nosotros, sabemos de la calidad que tienen ellos, vuelvo y te repito, pero nada, nos enfocamos en nosotros y hacer las cosas bien.